...al presidente de la República del Ecuador, Ollanta Humala. Del Perú, perdón, el presidente del Perú, Ollanta Humala. En este momento recibe honores... ...de ser recibido. Ollanta Humala, presidente de la República del Perú. Recordamos que este país acaba de ser sede de la última reunión de la UNASUR. Venezuela recibió y el presidente Nicolás Maduro recibieron el apoyo irrestricto... ...de los países que conforman la UNASUR. Fue unánime la decisión de felicitar a Nicolás Maduro por el triunfo del 14 de abril. Así como también en esta cumbre felicitaron al pueblo venezolano... ...por expresarse cívica y democráticamente el pasado 14 de abril. De esta manera despedimos el presente contacto.